El tema de la inseguridad en el país es verdaderamente preocupante. ¿Sabe usted en qué escala se encuentra República Dominicana? Vamos a llevar esto a los números. Nuestra compañera Viviana González se encuentra desde nuestra sala de redacción para ofrecernos más detalles. Muy buenas tardes, Viviana. Y volvemos a quedar mal parados en términos de inseguridad ciudadana. En el siguiente informe les mostramos las razones. Primero, en República Dominicana hay una pésima redistribución de la riqueza. Es decir, una economía que crece, pero el desarrollo humano no va compasado a esos niveles. Con decirte que República Dominicana es de los países el que menos proporción tiene de cobertura en educación primaria, 88. En cambio Costa Rica es 100, Cuba es 100, Argentina, Chile, Uruguay. O sea, de cada 100 niños que deberían estar en primaria en República Dominicana la cobertura es 88. Somos el país de la región con los ninis más altos de toda la región. ¿Qué es ninis? Ninis es que ni estudian ni trabajan. O sin estudio y sin trabajo. Y eso es el 22.5% de los jóvenes. Es el número de asaltos, atracos, robos. Eso de robo de celulares, que te roban el celular, te roban la televisión, te roban el motor. Todo eso es tasa de victimización. Y en República Dominicana está muy alta y la delincuencia está generando lo que se llama una paranoia social. La Policía Nacional es una de las instituciones públicas con más altos niveles de desconfianza. De 100 sacó 24. En cambio el promedio en América Latina es 37. O sea, nosotros estamos 10 puntos menos por debajo del promedio de América Latina en confianza a la Policía Nacional. Según la encuestadora, la GPI, el 67% de los dominicanos se sienten inseguros en las noches, mientras que los transeúntes nos explican las razones. ¿Usted es seguro en República Dominicana en términos de seguridad ciudadana? Para nada. ¿No? ¿Y por qué? Bueno, porque estamos viendo los acontecimientos, cómo constantemente pasan a través de los medios de comunicación, cuántas personas que están conocidas de nosotros son víctimas de violencia, de atracos, muchas situaciones. Por lo menos yo evito estar en las noches fuera de mi casa. ¿Y usted en la Policía Nacional confía en que hace su trabajo? No, para nada. Tampoco. ¿Por qué? Bueno, porque vemos que la Policía Nacional realmente tiene efectos sobre aquellas personas que quizás no tienen un medio, un mecanismo de personas que le puedan apoyar económicamente. Si usted no confía o no tiene a alguien que le pueda apoyar económicamente, pues usted va a ser uno de esos que van a ir a la cárcel. No hay seguridad. No nos sentimos seguros. De verdad que no. ¿Y qué se cree que se debe de hacer para erradicar lo que es la inseguridad ciudadana? Precisamente en las noches, que son lo que más preocupa al ciudadano. Bueno, controlar a los delincuentes, controlarlo. Los delincuentes están de 50, ganaron la batalla. Le ganaron la batalla a la policía. Entre los indicadores de la GPI, la República Dominicana se encuentra en la posición 91 de 163 países, mientras que El Salvador en términos de inseguridad representa un 72% y Venezuela un 88%. Gracias por ver el video.